Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Le llaman el batido levanta muertos porque sube las plaquetas y elimina la anemia en una semana. El ritmo y el estilo de vida que llevamos a diario pueden hacernos sentir sin energía. Esta sensación incómoda puede afectar nuestro estado de ánimo y la forma en que enfrentamos personalmente los desafíos de la vida cotidiana. Es por eso que hoy te voy a compartir cómo hacer un excelente batido energizante basado en el plátano. Podemos asegurarte que después de probarlo no podrás dejar de tomarlo con más frecuencia. A veces la sensación de cansancio se debe al hecho de que todo nuestro sistema sufre de la falta de ciertas vitaminas y nutrientes. Con el batido energizante que te voy a compartir, llenarás tu cuerpo con las vitaminas y minerales que tanto necesitas para equilibrar tus niveles de energía. Después de beberlo, no podrás dejar de hacerlo. Cuando comiences a tomar este batido energizante todos los días, tus niveles de energía aumentarán drásticamente. Además, asegura a tu organismo una importante contribución de fibra que te ayudará a tonificar su sistema digestivo. Por lo tanto, tu salud mejorará. Sentirás sus efectos casi de inmediato. Para preparar este batido vamos a necesitar un plátano o banana, 3 fresas, 2 cucharadas de miel, 4 cucharadas de avena, 2 cubos de hielo y 6 onzas de agua. Preparación Una vez que tengamos las fresas lavadas, colocamos el plátano y los demás ingredientes en la licuadora. Mezclamos bien hasta obtener una consistencia cremosa. Listo para disfrutar. Este batido es tan delicioso que no solo aumentará tus niveles de energía, sino que también será un placer para tu paladar. Beneficios Mejora tu sistema inmunológico. Al tener un alto contenido de fibra, tu salud intestinal mejorará. Esto contribuirá al rendimiento de tu sistema inmune. Además, como contiene fresas, el batido tiene una contribución significativa de vitamina C, que como se sabe, ayuda a fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. También proporciona cantidades significativas de fibra. Tanto el plátano como la harina de la avena le dan a tu cuerpo una gran contribución de fibra. La fibra ayudará tanto a tu sistema digestivo como a tu sistema cardiovascular. Ayuda a perder peso. Su contenido de fibra también proporciona un efecto de saciedad con un bajo costo calórico, por lo que consumir este batido puede ayudarte a perder peso. Si deseas perder más peso, puedes sustituir la cena con este batido. Contiene alto contenido de antioxidantes. El plátano como la fresa son alimentos ricos en antioxidantes. Como sabemos, los antioxidantes son elementos muy beneficiosos para la salud y también ayudan a combatir los radicales libres. Como otro punto a su favor, este batido es muy fácil de preparar y sus ingredientes son muy accesibles y están disponibles para todo. Por lo tanto, decide y prueba este delicioso batido energizante. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.